Hoy presentamos la Family Computer con 400 juegos. Esto es una Family Clone, no es la original. ¡Empezamos! Bueno, con la moda de la Mini Famicom y la Mini Nintendo, o la Mini Classic que han salido hace mucho, pues algunas empresas chinas se animó y sacó también la suya, claro está. Y en vez de sacar unos cuantos juegos, todo viene con 400 juegos. Bueno, 400 juegos, iremos a ver qué 400 juegos tiene. Vamos a ver la caja. La caja está muy bien presentada, ¿verdad? Confunde a lo que no sabe muy bien lo que es las cosas que vas a comprar, la verdad. Una Family Computer, además que por todos lados pones Family Computer en rojo, pero no te pone Nintendo en ningún lado. Ya lo está. Y aquí, pues, igual. Vamos. Y debajo de lo que hay, debajo no hay nada. Todo vacío. Y que vamos a ver lo que contiene la caja. Y abrimos la caja. Vamos a ir para arriba. Nos contamos con un mini póster de unos chinos japoneses jugando a una consola, a Famicom ahí. Puede ser una Famicom auténtica o una de estas piratillas. Con una televisión de tubo. Y con una decoración bastante más chino que el japonés, la verdad. Con una decoración bastante más chino que el japonés, la verdad. Y comiendo sandía. Sobre todo comiendo sandía y con un balón de fútbol aquí. Claro está. No hay que... sin zapatos. La zapatilla ahí es a un lado. Y, bueno, parece que son chinos los japoneses. Y vamos a ver lo que hay. Por detrás tenemos la lista de juegos. La pedazo lista de juegos. Mini no sé qué, no sé cuánto. O sea, realmente es una mini Famicom de esta así, piratilla, pero bueno. Y aquí te dice toda la lista de juegos. Mega Man, Contra... Vamos, realmente no son juegos malos. La verdad. Voy a hacer pasar toda la lista de juegos. Un poco. Hay que enfoque. Ahora, de todas maneras, lo vamos a poner pasando por la televisión que se vaya viendo. Vamos, aquí todos estos juegos. Algunos los conocemos, otros no los conocemos, otros no los conocemos. Vamos a venir por su casa. El cubete ahí. Otros son muy básicos. Otros... Otros más o menos. Ay, perdón. Ahora... Spider Man... Vamos. Y por un lado está el nombre del juego y como se dice en su versión china. Bueno. Y esta es ya la última parte. Bueno. Esto es lo que tenemos de lista de juegos. Y después, dentro de esto tenemos, pues, el alimentador. No es conexión europea. Ahora buscamos un adaptador. Aunque sí es de 240 voltios. Hoy en día, meten fuente conmutada de estos. No es fuente transformada. Entonces, soporta distintas tensiones. Siempre hay que asegurarse, antes de poner el adaptador, que es de 220 voltios. Que pueda aguantar nuestra tensión. Los manditos que van hacia abajo. Bueno, vamos a sacar la consola. La consola. La verdad está muy bien detallada. Aunque esto no te sirve para nada. Tiene aquí los botoncitos descendidos. Tiene aquí, donde se conectan los mandos. La taperita de la Famicom. Ahora mismo abierta. Ahora está cerrada. Y atrás, pues, las conexiones. Que es audio-video y el alimentador. En el alimentador le han puesto estos planos. A ver. Le han puesto mini-USB. No es micro, es mini. Bueno. Y luego, por debajo, pues, tenemos esto. Vamos a abrirlo todo esto y lo vemos mucho mejor. Aquí está. La consola. La verdad, sí. Está muy bien detalladita. Estas son bastante baratas, la verdad. Comparar con las originales. De detrás, pues, tenemos detalles de audio-video. Y luego, pues, de eso. Cool Baby. La marca Cool Baby. Deberíamos haberlo puesto allí. Claro, la marca y el modelo. Por lo menos, tenemos alguna referencia. Y luego tenemos las dos vías estas para los adaptadores. Aunque es muy básico. Entonces ahora vamos a sacar los... Ahora sacamos los mandos. Porque los cables van a este lado y se desaparecen por este lado. Miramos y tenemos ahí los mandos, los mandos ahí saliendo. Y sacamos los mandos del mando. Lo malo que tiene es que sale por un lateral. Se recuerda mucho a las consolas chinas que venían en la época de los años 90 que salieron los mandos por un lateral. Es bastante incómodo. Lo suyo hubiera salido que hubiera salido el mando por arriba. La verdad. Este es el segundo mando. Este es el primer mando. Este es el primer mando. Con dos botoncitos de medio en goma. Un direccional tipo Nintendo. Lo que parece que se le puede usar todos los botones al mismo tiempo. Y dos botones sin botones turbo ni siquiera. Luego parece que es largo. No se habrá que mirar de cuánto de kilómetros de cable tiene. Vamos a moverlo. Bueno, sí. Es un cablecito de un metro y medio de cable. Es un cable bastante... Sí. Es un cable de un metro y medio de cable. O sea, es un cable bastante generoso en los mandos. Vamos a darle aquí. Y tenemos el cable de audio y video que parece que también es generoso. Esto no es lo común de las consolas estas chinas. La verdad. Este que trae un buen cable generoso no es lo común. A ver. Otro cable. Bueno. Este es de 3 metros. Prácticamente. Es un buen cable generoso lo que te trae. La verdad es que no es lo común. Normalmente te trae unos cables que si tiene una dirección de 40 pulgadas tendré que estar jugando a espalda de ellas. Así que vamos a ir montándola y vamos a probarla. Bueno. Aquí ya tenemos con la televisión. Y vamos a ir conectando esto. Espinero y transformador. El transformador tenemos lo que es el conector americano. Esto no lo podéis enchufar directamente a 220 voltios. Bueno. Dependiendo del transformador. Cuando tenéis este tipo de enchufes, primero tenéis que mirar aquí en esta información. Mirad bien. Más o menos. Si veis que pone de 128 a 220 voltios. Entonces si podéis enchufarlo directamente a 220 voltios. Otros transformadores que solamente ponen 125. Nosotros corréis conectar los 220 voltios porque lo quemáis. Así que este, como está preparado, porque este es un transformador conmutado. Esto hoy en día es casi lo normal en los aparatos nuevos. En los aparatos un poquito más antiguos no. Además te trae un cable de un metro y medio. Bastante generoso también. Esta consola en cable así un poquito generoso, pero la calidad de los cables es un poquito normalita. Vamos, que no es tampoco para tirar mucho los cohetes. Para poder conectarlo en nuestros enchufes necesitáis un adaptador de este tipo. Que es de americano a europeo. Pero tenéis que tener en cuenta que las cosas que enchufáis sean compatibles a 220 voltios. Como este caso es. Entonces simplemente lo metéis y ya tenéis el enchufre preparado para 220 voltios. Y lo enchufamos. Para alimentar la consola, pues tenemos aquí. Si no encontráis ese tipo de adaptador, podéis buscar. Si tenéis por caso, un cable de este que los traen los móviles antiguos, que tenga el otro lado USB. Y lo conectáis con la salida que tiene la USB de la televisión. Es un poco cutre o lo que sea, pero está bien. O si no, un alimentador que tenga 5 voltios de salida. Pues hay que esperar que tenga este tipo de conectores. Y lo conectamos. Bueno, no se ve luz. La verdad es que cuando no se enciende no se ve luz. No sé si está funcionando bien o es que te han formado va fatal. Luego la salida audio-vídeo. Este es audio-vídeo estéreo. Esta consola no es estéreo. Pues lo tiene aquí. Lo raro es que es la primera vez que veo el vídeo que está justamente en el centro. No es lo normal. El vídeo normalmente está a un lado y luego viene el audio. Y lo encendemos. ¿Ves? Si da señal de vídeo. No da señal de vídeo. Y esto ya me empieza a preocupar un poquito. Y... Le mando. Que va aquí delante. Cortamos el mando. El mando lo utilizan de B9. Y... Bueno. No funciona. No funciona. Parece que el sistema de transformador este no funciona. Bueno. Vamos a buscar un transformador que funcione. Y probamos. Esto es la calidad china. Por así decirlo. A veces cuando compro un aparato demasiado barato pues... Es lo que te puede ocurrir. Que hay cosas que no te valga o que no funcione. O... No te venga como de bello. Bueno. Vamos a buscar un... Vamos a buscar la forma para alimentar esto. Hemos encontrado aquí un cablecito que yo tenía aquí de... Un móvil antiguo o de... O de... Un MP3. Que es USB. Así que lo conectamos con la consola. Y os conectamos... El USB que tiene la tele. Y mira. Y ahora ya funciona. Aunque el cablecito es bastante más corto que lo que te trae el transformador. Y que este transformador está... Chuchurrillo. O algo le pasa. Así que... Vamos a darle voz. No tiene voz. Así que tenemos una lista de 500 juegos ahí. Sin sonido. Bueno, sí. Cada vez que pasa un elemento... Suena. A ver que se vaya de volumen. Ahora. Pues tenemos... El de 10 elementos. Una pantalla de 10 elementos. Y la primera página pues tenemos las Tortugas Ninja. Y... Dos Contra. Siguiente. Pues... Aquí tenemos Mortal Kombat 4. Final Misión. Tine Town. Ninja Gaiden ahí abajo. Doble Dragón. Robopo. Aventura Isla. Aventura Isla 1, 2, 3, 4. Chillades. Hot Blood. Street Fighter 201. No sé cuántos Street Fighter salieron. Pero yo creo que iba por el 5, ¿no? Ahí era el barro 201. Mortal Kombat 4. Otra vez. Era Mortal Kombat 4. Vamos para acá. A ver. Sí. Es Mortal Kombat 4. Eh... Ahí está empezándose a repetir. Mortal Kombat 4. Snow Bros. Power Ranger. Guerrilla. Pou. Kunglebak. Banana... Banana Princess. Ducel Nido. Ay, perdón. Ducel Nido. Tine. Una. Edi Kali 3. Ya empezamos con Mario Raro. Mario 14. Roblo. Jaila Fight. Ducel Nido. Ducel Nido. Boneshwepe. Bugel Tine. Ducel Nido. 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 el D-Dude, el otro de Bombe Jack por aquí, no dais la pena ver que lo vemos por aquí ya empezamos a ver cosas raras el Freak Peek el E-Ratio Action el Pac-Lan Pachigón, Pro-Winley el Pata X el Pi vs Pi T32 el Super Mario Arena Google ya empezamos con nombres raros Club Aventures ya empezamos ya con nombres raros Club Aventures ya empezamos con nombres raros que lo menos es Noble bola de nieve ya empezamos con cosas raras nombre raro que va a conocer su casa el E-Elec Contest no me que otro E-Elec Contest no se batalla de huevos a rodinos Gordon Baird o sea Pajaro de Dorao ya empezamos aquí vamos Jumping Kid Jump Jump Eastland Police 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 2 Lazy Lazy Crystal Ball Spider-Man 1 y 2 bueno eso si ya conocemos Spider-Man a saber que es Toy Factory D-Elec El Castillo Excelente esto ya empezamos ya con el juego no game a lo menos son juegos ya japoneses y ya está directamente por medio relleno Paperboy está por aquí para jugar Paperboy la página que tiene que pasar uno eh 634 game Hello Kiddy Cadill Transformers Ski Ski Kit Sansul 1,2,3,4,5 yo lo voy pasando ya porque es que ya los nombres ya se los trae hay algunos juegos de esos de Spider-Vigilante otra vez Castillo Excelente ya se está repitiendo puede ser que se repitan los juegos por lo menos una vez más por lo menos bueno una o dos veces más porque aquí también está el Paperboy Frida Frida de 13 el viernes 13 Cadill otra vez ahí en los Zanzul 1,2,3,4 son páginas ya repetidas directamente esto ya cogemos páginas ya enteras y las repetimos y volvemos y volvemos ya a las páginas principales y que vamos a coger un par de ellos a ver cuál vamos a jugar ya sé cuál vamos a jugar vamos a jugar que ahorita por aquí hay unas cuantas cosas raras el viernes 13 vamos a ver qué hay aquí vale el Splatterhouse para el CC ¿no? que hay un placer ah viene este porque tiene que utilizar la palomón y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 a ver que se le mueve el ojo grande y ahora se pone que mutual, la verdad es saltado, salto 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 si dispara es mucho peor vamos a probar otro juego esto es demasiado peor y vamos a... ahí esta el nobro que no tienta el kickmaster el nobro el jungle ball el burger time, vamos a jugar al burger time ya hay tiempo que no juego burger time esto simplemente consiste en hacer las hamburguesas no 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 la calidad es un poquito suscar, tiene mucho juego pero vamos, necesita una revisión a los periféricos como uno vea, transformador funciona, el mando funciona cuando le vienen ganas a mi que necesita, en la consola los juegos más o menos también porque te viene una manera rápida juego aunque muchos de ellos repetidos nada 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 vamos a probar otro juego a ver vamos a probar el no brother que nos va a matar aquí con el mando está tan chusco y a ver vamos a probar el mando está tan chusco y se va a matar al mando está tan chusco y se va a matar y se va a matar por aprovechar demasiado el texto vamos a probar el video La carta es la opción roja, como de costumbre. Pues si, que se queda un poquito clavado el mando cuando intenta dar un nuevo direccional, a veces, no siempre. Ahí ya me la jugo al mando un poquito, pero vamos. No, 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 no. Y ya no vamos a probar más ninguna... Bueno, conclusión de esta consola. Vamos a ver. Está muy cuca, está muy bien. Vamos a ver si coinciden los mandos bien. se pone que este es el primer mando, está un poco raro eh, este es el primer mando, este es el primer mando se conecta a este lado ¿no? y el otro al contrario, no, no tiene sentido la verdad, no tiene mucho sentido, el cable saliendo por este lateral es un poquito difícil para jugar la verdad porque molesta, el mando debería ser un poquito más grande aunque no sea para ponerlo ahí, la verdad, sería más agradecer, aunque es así, esto está pensado para tú ponerlo así y que se quede de esta manera, y el segundo mando que ven aquí, iría aquí a este lado ¿no? porque si está para el otro lado el el conector, podría ir así, a este lado, o es que se han equivocado la carcasa del primero o del segundo, que la verdad es que este debería colar con la carcasa aquí, entonces debería estar al revés, así, de esta manera ¿no? supuestamente, bueno, esta muy cuca, esto para adornar viene muy bien, si no tiene la orina tiene esto, esto por dentro es nada, si quiere vamos a abrirlo, para que veáis lo super tecnológico que esto, esto es nada, porque, eh, vamos a verlo, ya tenemos aquí el estornidor más pequeño y vamos a empezar de estornilla, y aquí la tenemos, básicamente, pues aquí tenemos los mandos, esto es para conectar los mandos, lo único que lleva es un cable, aquí tenemos la consola con los huecos, ahí, totalmente comprimida, que vamos, que es lo que veis aquí, por un lado está la consola, ese integrado, ese integrado negro es la consola, y este lado es la EEPRON con los huecos, y esto es la alimentación y la salida audio-vídeo, no hay más nada, básicamente, esto es la consola, el chi este negro que tenemos aquí, y aquí está la EEPRON, si queremos cambiar los juegos, tenemos que cambiar esta EEPRON que hay aquí, que esto es, bueno, esto es, vamos a ponerlo así, que lo hay directamente, ahí está todos los juegos, y es lo que tenemos, ¿sí? que, si ha gustado este vídeo, suscribiros, dale like, y a jugar videojuegos, adiós. Gracias. 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 Gracias.